A las 9 de la mañana de este sábado se reportó a la estación de búsqueda y rescate del sector naval de Cabo San Lucas, Baja California Sur, la desaparición de una persona tras caer del buque pesquero de nombre Don Antonio Pérez. Una vez activada la alerta, se iniciaron las labores de rescate. Y posteriormente se activó el sistema de búsqueda y rescate, enviando a una embarcación tipo MLB con su dotación con personal altamente calificado, en la cual iban dos nadadores de rescate, el patrón y el maquinista. Luego de más de 12 horas de naufragio en mar abierto, se localizó al tripulante de esta embarcación, quien se encontraba a 48 millas náuticas al noroeste del puerto de Cabo San Lucas, entre los poblados del Pescadero y Migriño. La persona se encontró totalmente desnudo, ya estaba en un grado de deshidratación. Asimismo, personal de nadadores, al verlo, se lanzó al agua con la finalidad de poderle brindar el apoyo, la sustentabilidad en el agua, ya que estaba muy débil esta persona. Una vez rescatado, se le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado a las instalaciones del sector naval de Cabo San Lucas, donde personal de Sanidad Naval le brindó atención médica para posteriormente ser llevado a un hospital de la localidad.